Y la invasión de terreno se ha convertido en un gran negocio en el Departamento de Arauca del 100% de las personas que invaden, solo el 20% necesita una vivienda. En el Departamento de Arauca, invadir terreno se ha convertido en un gran negocio. De las invasiones que existen en el Departamento de Arauca, un 20% es quien tiene la necesidad de una vivienda. Estamos a puertas de unas elecciones y desafortunadamente la población de cierta manera aprovecha estos espacios para fomentar precisamente este tipo de invasiones que nada ayudan al crecimiento, a la organización de los municipios, del Departamento. En el caso de Saravena específicamente, yo he tenido la oportunidad de recorrer varios municipios, pero en Saravena, desafortunadamente, siempre con el tema de que lo que haya comprado el municipio o el Estado es viable para invadir. Y allí, precisamente, terminan invadiendo el terreno que se compró para la construcción del terminal de transporte a la salida del municipio de Fortul, que después de un estudio de movilidad, pues eso fue lo que arrojó y en todas las condiciones de viabilidad se hizo esta adquisición. La comunidad, comerciantes y el alcalde del municipio de Saravena actuaron bajo la norma para desalojar a los invasores. Afortunadamente, los sectores sociales, afortunadamente, el tema empresarial, comercio, los transportadores, obviamente, a la cabeza. Y la misma administración, en cabeza del señor alcalde, pues se actuó dentro de la norma y se desalojó, se les explicó el por qué no es conveniente. Y algo que es importante, que tuve la oportunidad de hacerlo ver en el Consejo Municipal, es que no necesariamente tiene que ser lo del Estado, también lo privado. Eso, de cierta manera, quita el deseo de invertir en la región quienes hayan podido comprar algunos terrenos. Entonces, esta mala conducta, que no permite generar un proceso organizado, ya es hora de irlo cortando. Obviamente hay que entender, se escuchó a la población, ahí tuvimos la oportunidad de revisar necesidades. Según el diputado de Arauca, Carlos Hernández, invadir terrenos públicos se ha convertido en un gran negocio. Se ha convertido en el transcurso de los tiempos de una invasión. Hemos hecho inventarios donde, desafortunadamente, hablando en promedios, en porcentajes, un 20% realmente necesita. Un 80% es el deseo de adquirirlo fácilmente para después, o tener más propiedades, o sencillamente generar lotes de engorde que le va a dar una ganancia inmediata a meses, muchas veces ni a años. A meses ya están haciendo negocios con estos lotes. Entonces, hay que cambiar esa cultura. Constitucionalmente estamos en un Estado social de derecho, lo que implica que su predio, que mis propiedades tienen que ser respetadas y de cierta manera es el Estado el que está en la obligación. Por eso estas invasiones, desafortunadamente, han tenido que ser desalojadas y estamos en proceso de revisar las que ya están, cómo las logramos legalizar. El líder político propuso en la Asamblea Departamental no tocar el tema de vivienda nueva, sino de legalización de predios. En un momento, aquí, en un debate, una vez llegué a la Asamblea, le proponía que no habláramos de vivienda nueva, que habláramos de legalización de predios. Y esto es un llamado, sinceramente, para que revisemos esta propuesta. Podemos decir que con el tema de afianzar procesos de Estado en temas de vivienda, pues por lo menos legalicemos predios para que la gente se incentive a ir generando su vivienda poco a poco, pero que sea sobre lo propio. Usted sabe que el Estado no puede invertir en terrenos privados. Si legalizamos los predios, muy seguramente pueden optar por ser beneficiarios de programas o, por hecho, motivarse para buscar los recursos poco a poco y construir. Al finalizar la tarde, el Escuadrón Antidisturbio de la Policía Nacional ESMAD logró desalojar a los invasores de los terrenos de la Terminal de Transporte de Saravena.